Mique Burba Voletna Mique Burba Voletna Mique Burba Voletna Mique Burba Voletna por favor oh yeah tiki tiki lo mi dominabo oh 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 yeah turu turu lobo va gritando mi nombre ora mi ta por favor por favor por favorita no te vende pa parar mi origón down down tiki tiki lo mi dominabo venga puta croi bye bye mami vine aqui tiki tiki lo mi dominabo uki 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 cama vine aqui tiki tiki lo mi dominabo stai con heart baby cariño lo vim despues tiki tiki lo mi dominabo ora mi cabade dominabo cabe dominabo tiki tiki lo mi dominabo llama mi savage baby subipa subie baby bababa we epie baby sorrendern amistes necke purbabo necke purbabo necke purbabo necke purbabo necke purbabo ¡Suscríbete al canal!